la suegra ahi come mucho esta movido para bailar la suegra la suegra come lona me estaba comentando fuera del aire que ya hay videoclip de ese la suegra come lona y ahi esta el video listo para que la gente lo mide y se la cubre un rato ahi que esta pensando en la renta al ver ese video se le va a olvidar de todo que salga el estrés ahi esta la invitacion para que los busquen a través de las redes sociales bueno muchachones y tambien este ahora si que los temas que vienen en este nuevo disco ustedes son covers o si casi todos son de nosotros este pues viene pura cancion nueva música nueva pero este que vamos a hacer si al caso tenemos algun cover uno o dos pero sinceramente estamos todos nosotros pura musica nueva como dicen eso es lo que lo que se necesita comentaban de lo que es el movimiento chacaloso pues eso ya como que va pasando y bueno se necesita musica musica ahora si que innovar y ustedes con esto de la suegra come lona pues esta como dicen bailable para apartarse un poco de la musica chacalosa que otro tema por ahí que le tenga fe en este nuevo CD que traen ustedes mi buen compita habla de una pareja por ahí que estaban juntos y lo dejó y este y el camarada por ahí se tiró el vicio por ahí y nos platicó como estuvo el rollo y pues ahí nos pusimos a escribir y nos motivamos a hacerle la canción por ahí y se llama mi buen compita y se llama mi buen compita es lo bueno de ustedes compositores también como dicen nada mas necesitan ahora si que un pedacito de hebra para buscar la costura para seguirlo y ahí esta tambien viene una canción que fue cierta fuimos a una fiesta a una fiesta privada y por ahí surgió un problemilla de un camarada por ahí que anda medio celoso y ahí estaba platicando y ahí estábamos que que el carnal se me cayó a mi mujer y que es cierto que nada mas estaba platicando de trabajo y él estaba ahí y se hizo un chismecillo y sobre eso salió ese tema que se llama el celoso el celoso si se puede lo podemos tocar no claro claro tienen el micrófono abierto para que ustedes manden saludos para lo que ustedes quieren comentar para que vean que a los celos no es bueno si le tienen confianza por ahí a la esposa ustedes saben lo que tienen pero lo hicimos igualmente con cariño para que nos pongamos un poco a pensar en lo que a veces se forma la canción porque hay que hacer canciones de la misma vida que de lo que se trata la vida para llevarles un buen mensaje al público bueno ahí están vamos a buscar por ahí el celoso y es la número 10 bueno y eso ya lo dijeron algo verídico así es que vamos a escucharlo estamos en sábados alegres de la consentida 97.3 y de ahí salió y de ahí salió el tema ese ¡Gracias!